La fiscalía me sigue poniendo todas las cortapisas para que no avance mi denuncia porque ahí está incluido el señor Acha y están al parecer trabajando en función de la denuncia del ministro de justicia que incluye a los de abajo pero no incluye al jefe. Obviamente el señor Acha pues no se va a querer incluir si él es juez y parte y ese es el gran problema, que él tiene un conflicto de interés porque claramente si él es uno de los posibles presuntos responsables no tiene ningún interés en que la investigación avance. El señor Acha es la máxima autoridad ejecutiva, el señor Acha en la propia resolución que autoriza al inicio del proceso de contratación de la compra de los taladros que él firma dice que él es el responsable de este proceso. Bueno, el proceso está mal, él mismo ha querido lavarse las manos y echar la culpa a su funcionario. Eso es la mejor demostración de que hay pues muchas evidencias de irregularidades en este proceso y por lo tanto él tiene que responder y tiene que ser incluido en el proceso. Y si cree que es inocente que vaya a un proceso a defenderse no que los mande a los de abajo y él se quede a un lado.